Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpoua, bienvenidos a este Let's Play de Octopath Traveler para Nintendo Switch Vamos sin esperar más, llegamos al último capítulo justo hasta aquí Así es que vamos a empezar ya directamente con la historia de Hanit Vamos a hablar... No lo entiendo por qué motivo iba a venir semejante bestia a nuestros bosques, será esto el aviso de que se avecina algo mucho peor Venga, vamos a dar comienzo a la historia de Hanit Se llama Hanit y es cazadora, bien hemos resuelto el misterio de si es mujer u hombre, es mujer Es la última descendiente de un antiguo y orgulloso clan y vive en Suaki, en lo profundo de Foresta Negra Esta curtida cazadora recorre los bosques junto a Linde, su veloz acompañante Piensa en su maestro muy a menudo, abandonó la aldea hace un año para partir en una peligrosa cacería de la que todavía no ha regresado Cuando el noble de la zona necesite ayuda, ella responde a la llamada, recibe la misión de cazar a una violenta bestia que asola los bosques cercanos Y así es como se dirige a Bosque Susurro, con su fiel acompañante Linde a su lado Necesitará aliados feroces para recorrer el camino que ha elegido Si, nos llevamos a Hanit, por supuesto Bueno, a ver a quien, a quien sacamos ¿Sacamos a Primrose o qué? Lo digo por ir equilibrando el nivel de todos, ya que a Ulverick no lo podemos sacar Sirion al fin Vamos a sacar a Primrose Y nos llevamos a Hanit Vamos a empezar con su prólogo Hace un año Bien, todavía no os habéis ido Me retrasó, me retrasó el sentimentalismo, pequeña Sería de mala educación por mi parte partir sin despedirme de mi aprendiz favorita Es broma, como siempre ¿Será muy largo vuestro viaje, maestro? Eso es una buena pregunta Me reclaman los mismísimos caballeros ardante Caballeros ardante La cacería nos llevará a tierras lejanas Y la bestia que perseguimos es un ser terrible Entiendo Me pongas a sacar a pequeña No soy un novato incapaz de disparar sin dejarse un moradón Haré mi trabajo y regresaré antes de que hayan pasado dos lunas Vaya, sigue sin sonreír, ¿qué pasa? No es la cacería lo que me preocupa ¿Vais a hacer alguna parada por el camino? Puede que alguna, ¿por qué lo preguntas? Puesto que lo olvidasteis o fingís ignorancia, os lo recordaré En la última cacería apostasteis todo vuestro dinero y volvisteis siendo más pobre que al partir Más pobre en dinero, como mucho Sí, hice alguna que otra apuesta en la arena del bastión del vencedor Y a merendiques me da muy bien estimar la fuerza de las bestias Pero soy nefasto valorando a los hombres Una valiosa elección a un precio muy barato No tan barato Eriza tuvo que pagar vuestras deudas y vos no acabasteis de volvérselo hasta esta última luna Maestro, prometedme que no apostaréis Le hace mucha gracia esa promesa Los viejos cazadores tienen un dicho Si la primera flecha falla, prepara la segunda y vuelve a intentarlo Joder, me parece a mí que sí que va a volver a apostar Os lo acabáis de inventar Venga, pequeña, eres muy joven y parece ya gotada por la vida ¿Por qué ha de ser tan sombrío nuestra despedida? Se despide del perro, del lobo, de lo que sea Hablaré contigo, Hagen Cuida del maestro ya que él es incapaz de cuidar de sí mismo Dice que guau Hasta tú te pones de su lado, viejo amigo Reconoce la sensatez al oírla Nada de gruñirme, chaquetero Ojo Es Elisa Saludos, Hanit ¿Has venido a despedirnos? He venido a advertir al maestro de que no sea parte del buen camino Te lo agradezco No tengo dinero suficiente para volver a pagar una deuda como aquella ¿Acaso no tengo aliados en esta aldea infernal? No lo parece Soy tu amiga, pero también formo parte de los Caballeros Ardante Y soy tu cliente, más te vale no olvidarlo Y por un momento, Honorable Lady Elisa, de los Ilustres Caballeros Ardante Mucho mejor No temas, lo mantendré fuera de todo peligro Haré que se pasen las noches escribiendo las aventuras que vivamos con todo lujo de detalles Tread cuidado y que vuestras flechas se acierten siempre Cuidare del bosque hasta el día en que regreséis Gracias, pequeña Adiós Ya ha pasado un año desde entonces En todo ese tiempo el maestro de tan solo me envió una mísera carta Hanit, soy yo, tu adorado maestro, ¿me echas de menos? No te aburriré con detalles sobre el clima o las estaciones No en vano, quién sabe cómo te llegará esta carta Llevo tres meses siguiendo el rastro de la bestia que buscan los Caballeros Ardante Una bestia llamada Ojos Rojos Al menos es así como la llaman, no sé cuál será su nombre real o si tendrá nombre real Pero juro por el arco de mi padre que esta es la presa más irritante que jamás haya cazado Elude todas mis trampas y aunque pienses que estoy loco por decir esto Te juro que puede deber sentir todos mis movimientos No sé si es inteligencia humana o puro instinto animal Pero en cualquier caso se niega a ser atrapada Pese a todo parece que la hemos molestado lo suficiente como para que se traslade a otra zona A juzgar por su comportamiento creo que pretende dirigirse hacia la zona de Petrófico Voy a ser franco contigo, pequeña, puesto que siempre has sido capaz de ver a través de mis excusas La persecución va a ser dura y la cacería va a ser larga Pero no temas, que acabaremos triunfando ¿Has visto fracasar a tu maestro alguna vez? Por tanto, mi querido aprendiz, tengo que pedirte que cuides de la aldea hasta mi regreso Ah, y no te pongas en modo pesimista Tu amigo y maestro, Santa El maestro nunca había admitido que una cacería sería difícil Bueno, siempre hay una primera vez, hija O bien Ojos Rojos es la bestia más formidable del mundo O pretende visitar todas las casas de apuestas de aquí a Petrófico Pero no, al maestro le gusta hacerle idiota Pero cuando se trata de cazar Si dijo que atraparía a su presa, es que lo hará Ojos luchamos con Linde, ¿no? Sí, Linde, lo sé El maestro me confió la protección de la aldea, ahora me debo a sus habitantes Venga, vayamos a ver al anciano Puede que alguien necesite mi arco Vale, esa arquera Que le pega un huevo, la verdad Vale, habla con el anciano Bueno, no vamos a hablar mucho con la gente En realidad, no por nada, sino porque aún no tenemos la habilidad de senda desbloqueada Entonces ya hablaremos más con la gente Lo que no sé es si comprarle algo Vamos a ver, comprar arco, ¿no? Ah, puede llevar hacha también Bueno, yo tengo un arco, en realidad Bueno, es que no tiene casi dinero la corona A ver, este es el anciano Jefe, ¿en qué podría ser de ayuda a mi arco? Vienes cada día en busca de trabajo A veces me pregunto si eres de verdad el aprendiz de tu maestro Ahora, en serio, no, no hay cacerías para hoy ¿Y alguna otra cosa que pueda hacer? Bueno, nunca está de más dar una lección a los jóvenes Podrías llevártelos y que practiquen la búsqueda de arrastros y el uso del arco El clan de los Foresta Negra poseía el conocimiento de vestigas y árboles Pero hoy solo Santa y tú podéis usar dicho conocimiento Cuando yo no era más que un chaval Sí, sí, ya he oído esas historias antes Y ya sé lo largas que son La palabrería es el mayor vicio de un anciano, disculpa Pero te estaría muy agradecido si pudieses llevarte a los jóvenes de cacería He visto a dos esperando en la plaza Podrías empezar por ellos ya que parecían animados Eso haré Vale, nada, vamos a hablar con los chavalillos Que están aquí Tampoco... Vale, acción de senda Por fin Hanith puede usar bestias para provocar a la gente para que entre en combate Vale, es lo mismo que Olverick a fin de cuentas, ¿no? Desafiar A ver Provocar Sí Sí, es lo mismo Al fin y al cabo es lo mismo que el desafío de Olverick Linde Madre mía Hostia, como mola Linde, ¿no? ¿Y por qué hace como si hubiese sido una lanza? Invocar bestia Vale, para ella atacar es invocar bestia Madre mía Puede invocar a Linde, a Zorro del Bosque O a Mip Musgoso Linde Oh, qué chulo Vale, vale Ella no pelea Pelea a Linde Vale, es un chavalín a tomar por culo Es bastante principio Hostia, bastante principio Bastante similar este comienzo al de Olverick Empezó así también, enseñando a dos de la... De la aldea en la que él vivía a luchar Ahora espada Es como que cada vez hace una cosa diferente Cuando le doy a que ataque De un por 800 Ah, bueno Es solo uno también Pero más fuerte Vale Vale Subimos a nivel 2 Mira, Linde Se ha acostado a sobar Y bien ¿Te sientes más en sintonía con el entorno? Sí Cada vez se me da mejor Seguir el rastro a presas veloces Y anticipar sus movimientos Muy bien Es un paso importante Cazadora Hanik ¿Qué pasa? El anciano quiere verte Otra vez Dice que debe hablar contigo cuanto antes Ojalá, pero si estoy aquí al lado Me daré prisa Pues está en casa Pues no sé dónde va a estar Si ya hace un segundo que has estado con él Madre mía ¿Será una cacería urgente? Vamos a tener que ir a ayudar a nuestro maestro Con la cacería Seguramente nuestro maestro se la habrá cargado Jefe, ¿querías verme? O sea, se habrán cargado a nuestro maestro Mejor dicho Sí Nos ha llegado una petición De la hacienda de Lord Ciaram Por lo visto Una bestia se ha adentrado en el bosque De su provincia Y quiere librarse de ella Eso es Ha pedido específicamente A nuestro mejor cazador Y como el maestro Santa Está de cacería A lo mejor pasas a ser tú Entendido Contamos contigo Hanik Recuerda Antaño esta era una aldea De grandes cazadores Sí A lo largo y ancho de Foresta Negra Nuestro hogar Otra vez va a contar Los bardos cantaban nuestras hazañas Y todo el reino laureaba Nuestra humilde villa Como el hogar del auténtico cazador ¿Era algo así? Tantas veces te lo he contado ya La palabrería pequeña Es el mayor vicio de un anciano Sí, en cuanto a la cacería Estoy preparada Excelente El mensajero de Lord Ciaram Te espera dentro Él te contará cuánto necesitas saber Hablaré con él ahora mismo Hanik Por favor No hagas nada Que el maestro santa No querría que hicieses Por supuesto Gracias Vale Vamos a hablar con él Pero ya os digo Que tiene toda la pinta Que vamos a acabar en la cacería Que está mi maestro intentando hacer Que nos lo vamos a encontrar muerto En fin O malherido Mis disculpas por la urgencia De este asunto Pero los monstruos No prestan atención A los buenos modelos Mi trabajo es ayudar Cuéntame lo que sepas De esta bestia La presa es una criatura salvaje Que ha estado vagando Por bosquesusurro Un monstruo Que se ha alejado De su hoguera Eso es Esta misma mañana Llegaron a la ciudad Un mercader Y un compañero herido Según este buen hombre Su caravana Había sido atacada Por la bestia Enviamos un equipo de búsqueda Pero estos dos hombres Fueron los únicos supervivientes Y como sabéis Que esa criatura Es la responsable Lord Searan reunió A sus eruditos Para investigar el asunto A partir del testimonio Del mercader Y de las pruebas recabadas Concluyeron Que fueron atacados Por nada menos Que una Disarma What the fuck Huelga a decir Que es Que una bestia como esa No pinta nada En los apacibles Claros De los dominios De Lord Searan Mi señor Enseñe a proteger A los habitantes De su reino Desea la ayuda Del cazador más hábil De toda la aldea Así que ante la ausencia Del maestro Saganta Acudimos a vos ¿Libraréis A nuestra provincia De esta amenaza? Bueno Intentarlo Lo vamos a intentar Diré a tu señor Que no le fallaré Tenéis una dignidad De la que carece Saganta Carece Pero veo que compartís Su pasión por la profesión Espero que haya Y se ha heredado Todas sus buenas cualidades Y nos libréis De este Llamémoslo Problemilla El maestro Es un buen mentor Predica con el ejemplo Sobre lo que debe Y no debe hacer Un cazador Parece que estamos En buenas manos Si señor Así es Vale Venga Vamos Vamos a pasar a la nación Ah ya estoy con Olberic Y por ello Debo cumplir con mi deber Y cazar a la bestia Bueno Si hemos ayudado a un ladrón A robar ¿Por qué no? Vamos a ayudar a ti A cazar a una bestia Claro que sí La oferta es generosa Pero el camino está repleto De peligros Qué curioso Linda te ha considerado Una persona digna No es habitual Que se muestre amable Con los desconocidos Aceptaré tu oferta Préstame tu fuerza En combate El monstruo ha sido Visto en bosque Susurro Ese será nuestro destino Vale Vamos a Vamos a Equiparla Uy A ver Hacha Tengo Espera 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 Nuestro principal Destralarcano Vale Vale No tienes nada mejor ¿No? Esto es más 36 Vale No tienes nada mejor Así es que Vamos a por ti Puedo ponerte Vale Vale Hacha de hierro Que es un poco mejor Y en arcos Te puedo poner El arco arcano Lo que pasa es que No sé por qué tiene arco y hacha Si solo estaba atacando con Linda A lo mejor cuando desafío a alguien Es cuando solo ataca con Linda Puede ser A ver Escudo No tengo ninguno para ponerte ¿No? Vale Cabeza Así que tengo cosas para ponerte La de cabeza La tía la sagrada esa Creo que se la voy a poner aquí al colega Sí Vale Y entonces A ti te pongo la gorra negra Por ejemplo ¿Por qué no? Chaleco de bronce Vale Y pendiente estimulante Te da 10 más de vida Y esto te da 10 más de evasión Sí Venga Pero eso creo que vas Bastante bien equipada Vámonos Vamos a robar Como siempre hacemos Hacemos un nuevo bloque Y Empezar Bueno Espérate Que la puedo hacer como mil cosas ¿No? Este grado no he robado a nadie De aquí de la aldea Espérate Me he robado a todo Dios Míralo ¿Dónde está el arcano doblega? Míralo 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 Vámonos Pues ya ves Joder No va claro eh Con el Provisiones más abundantes La realidad de la almeria Vale Tienen mercancía nueva Vale Vamos a preguntarle Un objeto oculto Ok No sé si desafiar Nada Aquí Sigue habiendo alguien Te vamos a robar a ti también Joder Es que lo de robar Es un vicio Como no volver a comprar Nunca más en la tienda Otro objeto oculto Perfecto Va Ahí Son todos Un poco flojuchos Vámonos Vámonos ya Vamos a Bosque susurro Nivel de peligro 11 Por ahora no ha aumentado El nivel de peligro Intuyo que no tardará muchísimo En aumentar Vale Por aquí hay un cofre Que vamos a ir a por él Obviamente A ver Espada y hacha Vale Vale Sabiduría sobre bestias Invocar bestia Hostia Es que esto Casi que mola más esto Que cualquier otra cosa ¿No? Que pegue el link Del colega Vale Eh Pop, 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 pop Aquí te derroto ya Vamos a probar con el hacha La verdad es que no lo sé Vamos, no Espada a lo mejor No Andaga No Pues Arco Sí, arco sí Vale Perfecto Vale Vale Fuera Y tú hemos dicho Que arco sí Pero claro Se le hace 61 daño De todas formas Orbrica hace bastante daño De bolsilla Ahí Este lo tenía bastante cargado Joder Pensaba que la mataría Pero no Muerto, ¿no? Perfecto Bueno, mira Jaime Sube algún nivel Que otro Perfecto Vale Vamos a por el cofre Lo que tardemos En ir y en volver Nos va a pillar otro combate Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Todo por 500 de dinero Seguro que marca la diferencia Bueno, hemos conseguido Salir sin combate Mira tú por dónde Aquí tenemos otro cofre Aquí sí que nos va a pillar Estaba clarísimo Vale A ver Vale, vale Tenemos de todos Tenemos de todos Y todos tienen uno Menos otro que tiene tres Vale Vamos a empezar Por ti ¿Por qué no? Con la espada Con la espada No sé quién La verdad Bueno, da igual En realidad Vamos a cargarnos A este Por lo pronto Uy No, no lo hemos cargado Con 345 Vale Tú tenías Sacha también Vamos a darle A este Por ejemplo Tú también tienes Sacha Que vamos a darle A este A este A ti Pues mismamente Tú Vale Uno fuera Perfecto Perfecto Pues ya ves Pues ya ves Mira, a ver Oh, solo ha dado uno Jo Vale 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 Bueno Estás Estás Muertísimo Madre mía Voy a pasar leches Joder Es que Olbrick Está ya muy chetado Olbrick Hace mucho daño Oye, yo tan contento Pero Está chetadísimo Vale Cogemos otra cirugula Vigorizante Venimos por aquí Vamos a bajar Aquí tenemos Otro punto de guardado Ya sabéis que Lo solemos aprovechar todos Aunque suene estar Bastante cercano Por lo general Bastante cercanos Unos de otros Llegamos ya a vos Que susurro, eh Directamente Vale, están un poco Hechos mierda Que los espíritus Se abearen de nosotros Esto no ha sido Un acto de supervivencia La Gizarma No buscaba comida Buscaba divertirse Y quería sangre Matar a estos hombres Y bestias Sin otro motivo Que demostrar Su temible poder Hablará con Los perros, ¿no? Intuyo que tú Puedes hablar Con los perros Para saber exactamente Lo que ha pasado Te veo temblar Criaturita Tu corazón está Inundado por el miedo Habéis sido testigos De lo que hizo Esa bestia Os obligó a verlo Paciencia Regresaré Y atenderé A los caídos Pero primero Debo vengarlos Amigo mío ¿Los protegerás Hasta mi regreso? Gracias Volveré Comer Ser comidos Tal es el destino Y el privilegio De todas las bestias Del bosque Una vida por una vida Así ha sido Desde los albores De los tiempos Pero matar Por deporte Por placer O codicia Eso es traicionar Las leyes de la naturaleza Cada vez que una criatura Toma más De lo que necesita Una parte del bosque Muere No cazo Únicamente Para mantener a salvo A la gente De Lord Searan Se trata de salvar Al propio bosque Muy activista ¿No? Pues a Hannity Que es súper activista A ver Bueno Por aquí van a seguir saliendo Combates ¿No? Esto es como más amplio Es una zona más amplia Vale Aquí tenemos un cofre Vámonos Por aquí Aquí esto ya será un poco más difícil ¿No? Bueno Nuevos enemigos Eso está claro Vale Esto de combate No parece demasiado difícil La verdad Vamos a darte a ti Mismamente Vosotros no sé Si sois débiles a la espada Si lo sois Eso me gusta Además te he dormido Ahora está Bastante bien Vale No sé que he hecho Me he equivocado Me he equivocado No quería hacer eso Obviamente Quería Salgar al perrito Uy no lo ha matado A ti sí A ti también Bueno y Eres débil al arco Bueno Vamos a ver si Atacarás a todos A todos A todos Bien 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 Perfecto Estás muerto Nah Era un combate Súper sencillo en realidad Me dan 17 puntos de experiencia Pero mira Sirve para que suba al fin Pero ni Hanit ha subido Me han dado Muy poquita cosa Estaría chulo Ir por aquí Estaría chulo Volver a encontrarse Al gatito Al gatito ese Que me dio mil puntos De experiencia Por derrotarlo Todo esto era solo por un combate Es que Me da mucha rabia Que me desvíen tanto Del camino Porque me tengo que comer Dos o tres combates Para conseguirlo Y luego me dan Una puta ciruela Vigorizante Entonces pues claro Da un poco de rabia La verdad De un ataque Me lo limpio Mach Vámonos Vale Perfecto Joder No le quería dar a ese Pero bueno Bueno es débil al arco Voy a derrotar con el arco Y ya está Vamos mejorando Eso siempre está Bastante bien Madre mía A tope con los cortes Bueno creo que se ha cortado A ver que no se Vamos 10 segundos Lo máximo Vamos a ver Vamos a ver Estos no son débiles A la espada Por lo que veo A este Vamos Lo dormimos Es que mi espada mola Porque lo dormimos Vale Tú tienes la opción No, no, no Porque me equivoco siempre Aquí Tienes la opción Joder Ha atacado Vale Hacha Vale Cargamos a uno Cargamos a uno Ah, lo he dicho Que se me ha cortado La grabación Pero creo que eso Creo que no Ha sido súper poco Creo que eso Cuando me he dado cuenta Yo creo que no ha sido nada Esto Wow Daga Vale 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 Hacha Venga Fuera también Y tú Tú tienes arco Y tienes hacha A ver Por probar Vamos a probar el arco Vale El arco no Tendría que haber dado Con El amigo Pero bueno A ver La daga seguro Así es que te vamos a Vamos a mover Bueno Poco más que decir Y El arco no Y el arco no Y el arco no Vamos a darte con esto Ya ves tú 200 chaval Es débil Al hacha Perfecto Vale Nada No sirve para que nadie Sube de nivel Olverick está a puntito De subir de nivel A ver Era por aquí Puede ser Bueno Como veis Estábamos prácticamente Donde estábamos O sea No No ha variado nada La situación En realidad Aquí tenemos otro cofrecito Abrimos Joder Granada energética Nunca uso nada De eso Imagino Intuyo Que debe de hacer Pupita Hostia Eso que es Tío El rey león Simba Vamos a ver Vamos a ver Daga Pop 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 Bueno Por probar Vale Probado Tampoco te dan Todo daño En realidad Vamos a Bloquear a la tortuga ninja A romperle La defensa Vale Vamos a dar otra más Y esta es muerta Perfecto Y tú Bueno Tú prueba con Vamos a probar con el arco Ya que estamos Ya que es la única persona Que tiene arco Es débil al arco Vale Perfecto Contigo No sé si he probado Con la daga Vale Ya he probado Me ha servido Suficiente Muerto Correcto Vale Y nada A probar contigo A probar cosas Hacha no Daga ya he probado Espada Creo que ya he probado No estoy seguro Pues mira no No había probado Está jodido entonces Con él Estás muy jodido Esto dará un poquito más de experiencia ¿No? De hecho Olberic Sube Olberic de nivel Nivel 19 Vamos a ir mirando las habilidades Porque creo que podemos subir habilidades a todos Habilidades Prender habilidades O sea a todos Digo yo a Exacto A Hanit A ver Drueno Inflige daño de rayo intenso a un enemigo Trampa Atrapa piernas Hace que un enemigo sea el último al actuar durante dos turnos Golpe de gracia Asesta un ataque físico sobre un enemigo El enemigo tiene garantizado sobrevivir con un punto de vida Ataca a todos los enemigos entre 5 y 8 veces con un arco Aumenta el índice de críticos y la precisión de todos los aliados Venga, furia de flechas Me mola Me mola Vale Y ya está Le queda 10 puntitos a Zirium Pero no los tiene aún Así es que vamos a seguir Seguimos por aquí Ya hemos llegado al boss Ya hemos llegado a la boss fight Además en un momento bastante bueno Justo cuando Olberic ha subido de nivel Así es que ha recuperado stats Vamos a ello Hola, buenas noches Está ahí detrás, eh La super La super bestia Es suficiente Están muy confundidos los lobos del bosque Esto dice que nos va a atacar Así es que nada Vamos a por ello No te tengo miedo, bestia Por ahora eso de que mi maestro iba a aparecer por aquí moribundo Bastante fail Es eso, ¿verdad? Tuviste que abandonar tu hogar Te vencí una bestia más poderosa Y llegaste hasta aquí en tu vida Ahora lo comprendo Pero volcar tu ira y tu dolor en los débiles Ese es un pecado de hombres Tu deber era adaptarte al bosque Y permitir que encontrase tu lugar Pero en vez de eso le arrancaste el corazón Y lo reclamaste como propio Está muy cabreada No has respetado los límites, bestia Seré el instrumento que hará cumplir la sentencia del bosque Vámonos Madre mía Madre mía Los diseños de los bosques de verdad que están muy chulos Anda, y no trae a nadie Vale, pues vamos a ir probando Daga Daga no Bien Arco Intuyo que arco sí Arco sí Vale Espada Espada también Y hacha Y hacha no Vale Vale Madre mía Madre mía Claro, Hanit no ha llegado con el suficiente nivel aquí, yo creo Vamos a seguir haciéndole pupita Le seguimos bajando la defensa Vale Espada hemos dicho que sí Así es que nada Le seguimos Madre mía Te he quitado un huevo de vida, eh Vale, en el siguiente turno está Va a volver a atacar una vez más, desgraciadamente Así es que vamos Bueno, no, no, no tiene por qué volver a atacar De hecho no vas a volver a atacar Perfecto Vale, tú Desgraciadamente Cura Y nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer Tú Hostia, mil de vida Mil de vida en un por dos, eh Vale Bien Bien, también Casi quinientos Vamos a darle normal Al final son doscientos y pico Fuego salvaje Robo nunca lo utilizamos, tío Vale, me gusta Me gusta porque recuperas vida Y eso es bien Capturar Un momento Captura y toma un monstruo para poder invocarlo posteriormente en combate Venga, hombre Intomable, vale Hostia, eso no lo había visto yo Restaura salud Guerra cegadora A ver Vale Bien Venga, hay que volver a Dos Vale Cinco Dos más Tu cura Ya lo sabes Correcto Me va bastante bien por ahora Lo que pasa es que hace bastante daño Hostia, cuando se pone así Está muerta, eh Madre mía, no sé cómo ha sobrevivido Cuando se pone así Sirion Vale, le vamos a romper, eh Y alberi Correcto Tu cura Correcto Tienes que curar a ti también Estaría bien Vale, y nosotros Vale Vale Tú curate a ti mismo Yo creo Correcto No, tú guárdate Tú guárdate Vale A él lo vamos a usar para Para Aturdir Para romper la defensa Y tú sí Tú sí que me Tú gastas casi mil colores Ya ves Lo hemos cegado Se supone, ¿no? Estas dos turnos Ahora un turno ¿Debería fallar? Sí, sí que ha fallado Sí Vale Ataca Sin más Ataca sin más Uno Tú ya hemos dicho Que te íbamos a usar para esto Le quita directamente cuatro Vale Lo dejamos en dos Sí Sí que va a responder Sí A ver Me va a dar Vale Se voy a venir Pero bueno Tampoco es que me haya Vale, este Nos vamos a evitar Que ataque El primer ataque Que sea para Joderla O sea, para romper la defensa Así es que vas a ser Tú, Sirion Correcto Y por primera vez Con el Beric Le vamos a hacer un por tres Vale Vamos a esperar todos Al siguiente turno Vamos a hacer por tres todos Venga Primer por tres Golpe real A ver Vale Bien, bien, bien Me mola Te voy a quitar Un poco de vida y tal Madre mía 1500 Eh, pero ¿cuánta vida tienes, colega? Sirion Sirion ya hemos dicho Que nos lo guardamos Y tú, pues yo que sé Lismamente 720, tío Pero madre mía Es débil al hielo Es bueno saberlo Madre mía Madre mía Madre mía Se prepara para abalanzarse Ojo, cuidado ahí, eh Vamos a ver Vamos a ver esto, eh Cuidado Voy a atacar Ah Vale Vale Cura rápidamente a Hanit Que nos va a pegar la hostia del siglo Yo creo Nos va a pegar una buena hostia, eh Porque aquí le puedo hacer Un por dos máximo Ah, no Pues ni eso, venga Ala, venga, fiesta Muerte desde arriba Perfecto Vale No vuelve a atacar Hasta dentro de un rato Con Sirion me curaré Vale Vale Bueno, lo que voy a hacer es Exacto Vale Está muerto Está muerto, chavales No ha hecho falta Pasar al turno de curación A la hora que ya había descubierto Que era débil al hielo También estaba muy jodido Esa es la verdad 55 de experiencia Tampoco Que me dé muchísimo Pero vale Ala Tu sacrificio no será en vano Puesto que alimentará a otros Formas parte del bosque Y en el bosque Nada se desaprovecha Los lobos Se la comen Venid Venid Amigos míos Esta vida os pertenece Los animales que comen hierba Son el alimento de los animales Que comen carne Y los comedores de carne Son el alimento de los más fuertes Joder El ciclo de la vida, tío Alguna matata Y cuando el más fuerte de todos muere Su vida regresa al bosque Su carne alimenta el suelo y la hierba Su sangre se vuelve sabia Y sus huesos madera Esto es full metal alchemist Tío El capítulo Uno es todo Y todo es uno Uno de los mejores capítulos de la serie De hecho Se convierte en comida para los comedores de plantas Y así el círculo se reinicia Vidas entrelazadas Un tapiz que se vuelve a tejer cada día Cada hilo forma parte del todo Escucha, pequeña Ser cazador implica quitar vidas Pero lo hacemos para sobrevivir Nunca olvides cuál es tu deber sagrado Sobrevivir y honrar a los que mueren A causa de nuestras flechas Mientras nos limitemos a hablar de cacería No hay nadie más sabio que él Ojalá no le interesasen otras cosas Se acabó la cacería Es hora de atender a los caídos ¿Ha ido bien la cacería? La bestia ya no será un problema Estas tumbas Me tomé la libertad de cavarlas Mientras aguardaba vuestro regreso Te lo agradezco Pero tengo una petición Dejad a los animales Dejad que el bosque los reclame Es el funeral más adecuado para ellos Como deseéis Vale, intuyo que vamos a llegar ya al final del prólogo De Hanith Faltará la última escena Lo típico En la que va a decidir irse de la aldea Para buscar a su maestro En fin Hostia ¿Es el lobo de su maestro? Sí Haen, has regresado Hostia, ha regresado Pero con ganas de bronca ¿Dónde está el maestro? ¿Le ha pasado algo? Vale, le ha pasado algo Lo que pasa es que será en el capítulo 2 Está confuso y asustado Has venido corriendo, ¿verdad? Y está solo ¿Necesita ayuda al maestro? No, calma No pasa nada Tranquilo, chico Eso es Eso es Buen chico El maestro tiene problemas Es evidente Debo encontrarlo cuanto antes Si le ocurriese algo Haen ¿Podrías llevarme hasta él? Dice que sí No sé qué habrá pasado Pero tú y yo iremos a salvarle Vale, sal de la aldea por el norte Vale, pues venga Vamos a concluir su prólogo El capítulo 1 de Hanit Mira, aquí teníamos Ahí es donde teníamos el otro Perfecto Vamos a utilizar la posada Ya que estamos Para estar totalmente preparados De cara al próximo capítulo La vamos a llevar a Hanit en el grupo Porque tiene nivel 7 solamente, tío Y por lo menos Es que ha sido un capítulo un poco corto Yo creo el suyo Tendría mucha chicha Y por lo menos Que llegue a nuestra próxima ubicación Un poco más Próxima ubicación Que va a ser Ophilia En Sacrolumia Es nuestro próximo viaje Así es que nada Vamos a hacer como que salimos De la aldea Para que salga La última escena de este prólogo Así que va a ser En busca de Santa Santa Claus Joder, macho Maestro del humor Jaén vino en busca De ayuda Y lo enseña El gruñe En su carta decía Que se dirigía a Petrófico Podemos empezar allí La búsqueda Espero que al final Todo se reduzca Que no pudo pagarle al posadero Por culpa de una mala apuesta Pero si Jaén ha venido hasta aquí solo No puedo evitar Ponerme en lo peor Tened cuidado Pequeña Lo tendremos Y nada de hacer tonterías Haz lo que dice Santa Pequeña No lo que hace Gracias jefe No te más por nosotros Volveremos con el maestro Antes de la próxima luna Resiste maestro Ya voy Ah, ya voy Si, aquí como tributo Una ya voy Y sería lo suyo Y así La cazadora Hanit Inició su viaje Su maestro Había desaparecido Durante la cacería Del malvado Ojos Rojos Ahora le tocaba a ella Encontrarlo Y llevarlo de vuelta a casa Que le deparará el destino A lo largo de su viaje Solo los dioses lo saben Vale Pues nada chavales Vamos a grabar Volveremos a Vamos a volver a entrar De hecho Vamos a volver a entrar Y grabamos directamente En el pueblo Exacto Porque aquí tenemos Misiones secundarias Que cumplir Bueno Que intentar cumplir Porque ya visteis Que en el último pueblo Fue un poco un fracaso Esto de intentar Las misiones secundarias Así que nada Vamos a grabar aquí Son ya Ocho horitas y media Lo que tenemos de juego Lo cual no está nada mal En realidad Y Lo dicho chavales Lo dejamos por ahí En el segundo capítulo En el siguiente vídeo Y vamos a por ofilia Así que nada chavales Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!